Música Nací en medio de palmares Con el trinar de cubiros Tierra donde nace el sol Con un mirar muy altivo Una india me entregó Todo el amor y el cariño Soy fruto de tierra buena Por doble me han conocido Y al joroco rezongón Le pongo sabor y estilo Una vocalización que me entienden Lo que digo yo no apuro mi cantar Ni tampoco desafino Eso gracias a mi esfuerzo Que siempre lo he mantenido Y aquella lucha continua Defensor me ha convertido Quiero tomar las banderas Si ustedes me dan permiso Y montar el rucio moro Que si conoce el camino Mi maletera de copros Joroco está en los estribos En oro puede ir los pasos De coplero campesino Llevando en cada palabra Lo caballero y sencillo Con un arco de esperanzas Y con flechas de optimismo Un sibucán del querer Querer por el cual me inspiro El crabo le lleva al meta Pongo de amor y delirios Se lo entrega al orinoco Cargado de mil motivos Hoy me eche el pollero al hombro Repleto de verso fino Me hago la cruz en la frente Mi compañero el camino Me alejo de los pesares Mi canto marcha tranquilo Para salir por el rastro Tres los pasos El Guajirio Tres los pasos Allí desde muy pequeño Me crié con un incentivo Aplausos que el morizal Con el viento matutino Me daban siempre al pasar Si cantaba un pajarillo Con mi público el garcero Los atajos y novillos El embruo de un saucel En la rama de un espino Como poder olvidar Mi terruño tan querido Morichal del guaratado A quien le mando un suspiro Añorando su tercero Fragancia de blanco lirio Sabana, cante la viera Sus diferentes caminos Mi gente buena y amable Rincóncito, mira lindo Esta vereda me dio Los romanceros y genuinos Y mis primeras canciones Tres fletóricas de cariño Claro que si le brindé Ni envidias ni egoísmo Pa' que el sueño de Bolívar De esta forma sea cumplido Volveré con mis canciones Hasta pronto mis amigos Soy orocoeseño Y que trae los pasos del guajillo 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 Y que trae los pasos del guajillo